Música Nuevamente la Alhóndiga de Granaditas en Guanajuato capital, fue la sede que albergó un espectáculo lleno de ritmo y color a cargo de Lushinza, ballet folclórico nacional de Eslovaquia, en el marco del 45º Festival Internacional Cervantin. Música De principio a fin el virtuosismo de los bailarines se hizo presente, quienes acompañados de una iluminación impecable cautivaron en todo momento a los asistentes. Música Fueron nueve escenificaciones las que se presentaron durante esta velada, en la cual se pudo observar parte de la cultura eslovaca a través del baile, la música y trajes típicos de este país. Un recorrido musical diverso en el que los protagonistas de esta presentación demostraron la gran calidad dancística que tienen, gracias a sus movimientos vertiginosos y ágiles así como de una coordinación constante en cada acto. Con aproximadamente siete décadas presentándose por todo el mundo, el ballet sigue innovando en cada una de sus presentaciones, mediante la complejidad en sus movimientos y una gran selección musical para que la audiencia tenga la oportunidad de disfrutar un espectáculo único. Notimex Música 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 Música